Fui el viernes a la escuela y bueno, cuando abro la puerta de la sala de docentes, porque hay dos ingresos en la escuela, uno se ingresa, que los chicos siempre ingresan por el Zoom, los docentes ingresamos por esa sala de docentes, donde ahí a la izquierda está la dirección de la secundaria, a la derecha está la dirección de la primaria. Y bueno, abro la puerta y me encuentro con este panorama que se había desprendido en el cielo raso. Por supuesto, llamo enseguida a supervisión, que bueno, en todo momento me fue ayudando, asesorando, porque en el primer momento era una impresión que no era nada linda, hasta que uno asumió lo que pasó, porque en el primer momento le digo que piel de gallina era una cosa que no era fácil ver eso. Pero bueno, de a poquito nos fue afrontando, también me comuniqué con el director del secundario, que es el que compartimos el edificio, porque ellos estuvieron, más el secretario, que estuvo el jueves a la noche, hasta las siete de la tarde, estuvo ahí, terminando con, haciendo sus cosas administrativas, sus trabajos administrativos. Así que bueno, me comuniqué también con él, él es de acá, de la localidad del SAUCE, vino enseguida también. Y bueno, nos encontramos con todo esto. Y enseguida llamé a infraestructura, por supuesto saqué fotos para ver, para ir mostrando, llamé a infraestructura. La supervisora también me fue guiando, porque de los pasos a seguir, también llamé a la comuna local, la comuna local enseguida recibí apoyo, vinieron a ver, y ya también con la arquitecta de la comuna, ya miraron también. Y bueno, hoy, ahí me avisó hace un rato a la supervisora que de infraestructuras van a venir a evaluar, durante el transcurso de la mañana de hoy van a venir, con la delegada regional, van a venir a evaluar la situación de este caso, ¿no? A ver qué pasó y ver qué es lo que tenemos que hacer, o bueno, si está en qué condiciones, si es un desprendimiento solamente porque es una estructura, es algo viejo y es de cielo raso, y si lo raso de yeso es más pesado, que fue cediendo, o bueno, o hay otra cosa, ya lo vamos a ver, lo que dicen, no. Sí, los entendidos, los profesionales en la materia. Sí, claro. Ana, y este establecimiento, digamos, no daba pauta de que se iba a caer eso de ninguna manera, ¿no? Digo, no se lo imaginaban ustedes. No, 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 porque es un... lo que pasa es que es una pala de 7 por 6. Sí, es grande, es grande. Es grande, y el chizo es pesado, entonces por ahí uno no sé si... o empezó a ceder, no sé, y bueno, pasó lo que pasó, pero dentro de todo lo drástico, porque bueno, esto tiene arreglos, pondremos otro, pero bueno, no había nadie. Estuvimos la semana pasada haciendo la... con los docentes, estuvimos haciendo la revinculación, o sea, y ese día justo no... estaba programado hacer una reunión virtual, así que yo por eso vine, porque iba a hacer desde la escuela esa reunión, y bueno, tenía que ser así realmente, pero no... o sea, no había nadie en la escuela. Claro. Bueno, eso es una bendición, ¿no? Digo, dentro de la mala noticia. Y... Sí, realmente eso, por eso tenemos que... en cada cosa que nos pasa siempre tenemos que valorar lo positivo, y esto es una gran cosa positiva, que no había nadie. Seguro. Bueno, estas cosas... hay papeles y cosas de hacer, y... pero bueno, todo esto tiene solución, porque tenemos que verificar y evaluar. Yo siempre digo que lo más importante es eso, que tener que evaluar que no había nadie. Seguro, claro que sí. Ana, y bueno, afortunadamente la concurrencia, digamos, no había profes, no había alumnos, y tampoco hay un margen para la... tampoco es que va a limitar, digo, la situación de la escolaridad de los chicos, porque ya estamos hablando del fin del ciclo lectivo 2020. Sí, no, no, y el último... Claro, claro. Hicimos una revinculación, pero en el Zoom no habíamos ido a las aulas, o en espacios abiertos fuimos afuera, o sea, no fuimos ahí, y tuvimos así con primero y con séptimo, después también se entregó los informes, o sea, toda la semana pasada estuvimos, pero bueno, así que fue todo... fue todo así, que bueno, el viernes era lo programado, era la reunión virtual con los docentes, y bueno, así que bueno, quedó como un día que pensábamos que íbamos a ser como una evaluación institucional del año, hirviendo, pero bueno, todo cambió. Claro, me imagino. Y la última, Ana, que le pregunto, digo, esperan recibir fondos del Ministerio, la Comuna les va a dar una mano con esto, imagino que ya están pensando cómo lo reparan, porque ahí vimos unas fotografías que nos terminan de mandar que hay personal de la Comuna como limpiando todo ya. Exactamente, no puedo dejar de agradecer, la Comuna enseguida vino, vio, nos apoyó, y ahora desde las seis de la mañana están sacando todo lo que se desprendió. Después, bueno, las porteras limpiarán un poquito más a sacar todo ese polvillo, porque va a ir tiempo hasta que uno va a sacar todo ese polvillo, pero lo más grande lo van a sacar ellos los empleados, que están hace varias horas, están traficando con eso, están sacando, y después, bueno, pensamos que, o sea, si hoy van a venir de infraestructura, que es probable que nos den algo, una ayuda, porque bueno, desde cooperadora de las dos escuelas es muy difícil, porque este año no pudimos hacer ningún beneficio, así que fondos... No hay, están escasos, no es que hay pocos, no hay directamente. Más para afrontar eso, es imposible, pero bueno, pienso que sí, que vamos a recibir apoyo, así que también Daniel Ríos también dijo que de alguna forma también nos iba a ayudar, y bueno, todo. Pienso que dentro de todo lo feo, uno se reconforta de que toda la gente brinda su apoyo. También quiero destacar que he recibido un montón de llamados, ya el viernes, y mensajes, ya sea directoras, exalumnos, familias, que viendo que, mirá, si precisábamos algo, que contemos con eso, así que eso es lo que te reconforta, que mucha gente ha brindado su apoyo en lo que sea, así que bueno, eso es algo...